Un tema bonito, se llama Senderito de amor, dice Bueno, porque se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy pelando, amorcito que en camino va Pobrecito que perdió su nido, si mañana abrigo el solito va Camina, camina, ya comienza a oscurecer, ya la tarde se va ocultando Amorcito que en día arrullará, pobrecito que perdió su nido Si mañana abrigo en el venta va Amor, el senderito del alma Vivir desde mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma, senderito de amor Bueno, porque se me fue, otra vez que me olvidó Por el mundo yo voy pelando, amorcito que en camino va Pobrecito que perdió su nido, si mañana abrigo el solito va Camina, camina, ya comienza a oscurecer, ya la tarde se va ocultando Amorcito que en día arrullará, pobrecito que perdió su nido Si mañana abrigo en el venta va Amor, el senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma, senderito de amor Amor, el senderito del alma Que vives en mi corazón Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma, senderito de amor Sin ti yo he perdido la calma Senderito del alma, senderito de amor Senderito del alma, senderito del alma, senderito de amor